El que de todo se deja y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eres dormido te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie Que al final le cuentan a nadie Y es un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los sordos y ciegos también ¿Y usted qué opina de esto mi compañero? ¡Este le viejo! Eso es muy cierto mi compa Cuando yo era pobre pocos me ayudaban No había un plato de comida Que alguien me ofreciera a cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes a mí me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque seas rico Que sientas el rey Pues yo he visto torres muy altas Y aviones muy chicos Las hacen caer El mundo que irá dando vueltas Si antes no tenías Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron conmigo Y usted Y esta es pura tierra caliente Oiga Somos pura finanza Y échase un grito Compa Gerardo Díaz Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un mengano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huele No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y yo Pero usted quiere Aunque hoy no es sobre billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas y niñas amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Tú lo he interesado Las monedas Las monedas y billetes Son muy diferentes Bien de qué manera Las monedas van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Por monedas puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Nací en tierra caliente Cerquita de Apatzingán Con pura gente valiente Me ha gustado trabajar Llevando kilos y kilos Así es como gano más Yo soy de los traficantes De los que habla el corrido Yo llevo polvo en mi troca A los Estados Unidos Y soy puro michoacano Tierra donde yo he nacido Desde que yo era pequeño He sido muy decidido Tal vez será porque quiero Vivir como yo he querido Traer mis trocas del año Jalar mis cuernos De chivo Traficantes michoacanos Así nos denominaron Por nuestras exportaciones Que a California llevamos El producto michoacano Está muy bien cotizado Me gusta gozar la vida ¿Para qué voy a negarlo? Paseándome con mujeres Y con amigos tomando Me gusta gastar dinero Pues para eso he trabajado Desde que yo era pequeño He sido muy decidido Tal vez será porque quiero Vivir como yo he querido Traer mis trocas del año Jalar mis cuernos de chivo Y cante de bonito Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y su sangre echar aquí Mi papá me lo había regalado El día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Mi papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Que yo nunca olvidaré El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarlo Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corcel Yo le vendí mi corcel ¿Dónde? ¿Dónde estará mi caballo? Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin él Es ¡Gracias por ver el video! Cruzo los cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían, lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío, y así seré más feliz Camacho rez De esta sierra a la otra sierra Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí No más de unos tinamantes y un gato que estaba ahí Solo iba caminando, sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando, sin saber que iba a sufrir Ay, mi ranchito, cuántos recuerdos me traes Estos son los infinitos No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Sus bendiciones me dejaron, que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis amores, que me vine y los dejé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron, que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó larvao, voy, cómo, 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 cómo películas son les carlos Deflan y mi novia son las cosas Viol mía de mis padres, me han dejado Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Hueso de sobra que tu alma es buena Por moverme a llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Tú me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Mucho amor ¡Ladias! ¡Ladias! Yo no quisiera provocarte pena Hueso de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Rimosnero Ya está descansando en paz Ya lo recibió su diente El Iraccio, Michoacán Donde nació este jinete Le apodaban el Cherokee Por ser un hombre valiente Supaba como jinete Se conocía donde quiera Como era muy decidido También cruzó la frontera Y quien iba a imaginarse Que ayer la vida perdiera Domingo 9 de abril Esto pasó en Houston, Texas Año 2017 No se me olvida la fecha Esa jugada de muerte Todo mundo la recuerda Mi amigo Cherokee Siempre te vamos a recordar ¡Ánimo mi gente, Jaripeyera! Hermano, hasta donde estés Te dedico este corrido Te extrañamos en los ruedos Porque eras un buen amigo Espero estés en el cielo Gozando de lo divino Gracias por tantos aplausos De aquellas notas bonitas Soy el Cherokee Hoy me tocó mi partida No imaginé que tan pronto Me iban a quitar la vida Ahora que ya estoy contigo Ya le encargué a mis amores Para mi esposa y mi hijo Mándales tus bendiciones Diles que los quiero mucho Y gracias por esas flores Mándales tus bendiciones Como me gusta Y a nadie le pido nada La vida es un poco injusta Y a veces muy complicada Pero eso no me preocupa Al fin la traigo prestada Yo sé que no soy eterno La raya ya está marcada Y aunque no estemos de acuerdo Nos va a llevar la pegada Como decía José Alfredo La vida no vale nada Por eso vivo el presente Tal vez mañana sea tarde Acuérdate que la muerte Te llega sin avisarte Lo que viviste pariente Es lo que vas a llevarte Y eso es la pura verdad Y eso es la pura verdad mi gente Y puras gracias Yo me siento muy contento Por todo lo que he vivido Y de nada me arrepiento Porque hice lo que he vivido Porque hice lo que he vivido Cuando me llegue el momento Podré morirme tranquilo Yo sé que no soy eterno La raya ya está marcada La raya ya está marcada Y aunque no estemos de acuerdo Nos va a llevar la pegada Como decía José Alfredo La vida no vale nada Por eso vivo el presente Tal vez mañana sea tarde Acuérdate que la muerte Te llega sin avisarte Lo que viviste pariente Es lo que vas a llevarte ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 1948 Sábado Noviembre 20 A Balvinita se la llevó Domingo Mora el Teniente En ocasiones la había mirado Cuando él salía comisión y le decía hoy es tu niña me has robado el corazón señor teniente no diga eso porque hasta miedo me da a más de todo yo soy chiquilla tengo 12 años de edad estos son los infinitos cuando ya vio que era imposible que valvina lo quisiera dice a su gente yo me la llevo aunque por ella me pueda sus compañeros se lo decían te vas a comprometer a más de todo ella es muy niña no es una entera mujer cuando llegaron al puchicuate luego su pistola saca como antes sigue voy a llevarme a Balvinita por acá corridos verdaderos al poco rato de ir caminando luego la vistió de hombre si te preguntan cómo te llamas tú te pones otro nombre sus compañeros que lo ayudaron les pudo pagar el sí florencio corrales y tomasoto y geronimo rochi se han vestido lindas morenas del estado de sonora tengan cuidado mientras exista el gallo domingo mora y échale bonito mis playas cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando resiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntando me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas que de la piedad viajabas en rumbo del aguacana venieron cuando pasabas por sal mora y nueva italia caminos de michoacán y pueblos que voy pasando si saben en dónde están por qué me la están negando díganle que ando en su aguayo y voy a ciudad vidalgo a la pan y de a buscar tata que amado y pedernales pascuario pascuario y vida escalante también ario de rosales a ver si logro encontrarte para remediar mis males yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas por esas tierras tan bellas de cita por agüetano de apachica la morelia ya me sueño acariciando esa carita morena caminos de michoacán caminos de michoacán y pueblos que voy pasando si saben en dónde están por qué me la están negando diganle que ando en su aguayo y voy a ciudad vidalgo para toda nuestra gente jaripellera así suenan los infinitos norteño y banda sí señor salsa chis 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te las voy a pagar? Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste ¿Qué te quieres desquitar? De alguna forma cobrar Lo que corrí, tú me perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre, ya ves Y tú no supiste ser lo que debes ser, mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale fieles Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Tú a mí me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Tú a mí me sales debiendo Si supieras chaparrita Cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita 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 Tú serás la consentida Y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores fingidos? Para qué quieres amores que tengan dueños Chaparrita Todas las noches Te sueño Y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores fingidos? Amores que tengan dueños? Amores que tengan dueños Chaparrita Todas las noches Te sueño Y anda, y ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Cariñito de mi vida Dime adiós Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre Aunque yo me encuentre asente Sentirás que estoy aquí Y por dos playas Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue al altar Como no compré la vida Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes Con un toalle en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer No te vayas Contigo he subido a la luna mil veces No han sido necesarios ni naves ni cuerdas Contigo ser pobre no me importaría Pues todo lo que tengo por ti lo daría Contigo entendí que estaba equivocado Ahora sé que se siente estar enamorado Contigo entendí que un te quiero no basta Lo que por ti siento es más que una palabra Contigo entendí que hacer el amor No es solo una frase que alguien inventó Contigo entendí que si vuelvo a nacer A Dios le pediría Conocerte otra vez Los infinitos Contigo entendí que estaba equivocado Ahora sé que se siente estar enamorado Contigo entendí que un te quiero no basta Lo que por ti siento es más que una palabra Contigo entendí que hacer el amor No es solo una frase que alguien inventó Contigo entendí que si vuelvo a nacer A Dios le pediría A Dios le pediría Conocerte otra vez Contigo 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 entendí que si vuelvo a nacer A Dios le pediría 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 Que debes bailar como baila el sapito Dando brinquitos tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo y más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar ¡Hola chiquillos! Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito Dando brinquitos tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar Y para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo y más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un brinco alto y vuelves a empezar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar ¡Arriba! ¡Arriba! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Y ese es mi orgullo Mil deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres a un borracho como yo Estos son los infinitos Aunque borracho Pero si supe quererte Y ese es mi orgullo Mil deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres a un borracho como yo Estos son los infinitos Muy feliz Como un alombre Aler y caripeñero Me gustan mis tradiciones Yo soy gente de sombrero Y todos los caripeos Que ande ver gozando alegre Siempre gustando de un trago Con amigos y mujeres Como yo soy parejo Nunca ando atendiendo a nadie Soy aler y trovador Y muy bueno para el baile Aler y caripeñero Así me dice la gente No conozco la tristeza Cuando estoy en el ambiente Aler y caripeñero No he bien enamorado Mis vicios son las mujeres Para que voy a negarlo Aler y caripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Si hay pobreza Que no se note Zapatéllele 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 Levántele por valera Me sube La adrenalina Cuando miro esa jugada El toro con el jinete Y cuando toca la banda Se inalda el corazón Solo con oír canciones Cuando vaya el acordeón Y con la banda los soles Nunca pienso en el mañana Porque puede ser incierto Yo disfruto del presente Y del pronto caracento Aler y caripeñero Así me dice la gente No conozco la tristeza Cuando estoy en el ambiente Aler y caripeñero No he bien enamorado Mis vicios son las mujeres Para que voy a negarlo Aler y caripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Si hay pobreza Que no se note En el ambiente So's it So's it So'BERG Soy feliz como una lombriz Alegre y jaripeñero Me gustan mis tradiciones Yo soy gente de sombrero Como los jaripeños Me voy rozando negro Se me gustando de un trago Con amigos y mujeres Con todo yo se parejo Nunca ando pendiendo a nadie Soy alegre y probador Y muy bueno para el baile Alegre y jaripeñero Así me dice la gente No conozco la tristeza Cuando estoy en el ambiente Alegre y jaripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Sin pobreza no se note Alegre y jaripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Si hay pobreza Que no se note Los infinitos Los infinitos Me sube la adrenalina Cuando miro a esas jugadas El toro con el jirete Y cuando toca la banda Se me alegra el corazón Solo con oír canciones Cuando hay el acordeón Y cuando van esos sones Nunca pienso en el mañana Porque puede ser incierto Me disfruto del presente Y del gusto que ahora siento Alegre y jaripeñero Así me dice la gente No conozco la tristeza Cuando estoy en el ambiente Alegre y jaripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Si hay pobreza Que no se note Alegre y jaripeñero Me la paso goce y goce Y como dice el refrán Si hay pobreza Que no se note Alegre y jaripeñero Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida No vengo a que te levantes, ni a que perturbes tu cama Tan solo vengo a decirte, que oirás cantar a quien te ama Y amar Pero cuando te levantes, verás tu calle regada Son lágrimas de tu amante, que pasó en la madrugada No vengo a que te levantes, ni a que abandones tus sueños Tan solo vengo a decirte, que oigas cantar a tu dueño Y ahora con la banda, estos son los infinitos Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida ¡Vámonos! Y ya me vi nuevamente en un jaripeo ¡Infinitos! ¡Arránquense muchachos! ¡Ah! 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 ¡Infinito! ¡Infinito! ¡Infinito!